No me voy a poder presente para no volver a vos ¿Cuántas canciones más? ¡Muchas! ¡Qué bueno! ¿Cómo estoy? Si estás bailando, no nos vienen a escuchar Recibo mi presencia, suele ganarte el acoso Y también no te das cuenta y por entonces ríenme vos La asamblea de creación, no nos vienen a escuchar Y también no te das cuenta y por eso No me voy a poder presente para no volver a escuchar No me voy a poder presente para no volver a vos Muchas veces me imagino, no me voy a poder presente para no volver a vos Soy lo que ves, dos más dos horas son tres Un rival está vivo pero no importa cómo ves No me voy a poder presente para no volver a vos ¡Gracias! ¡Gracias!